Por primera vez he tomado la decisión de adelantar un video, debido a la gran noticia que llegó después de publicar mi penúltimo video, referente a la saga de Into the Dead, siendo la continuación del mismo, por lo cual si no lo has visto, te recomiendo mirarlo, para entender esta segunda parte. Y aunque parezca mentira, en menos de 24 horas, Big Buck tomaría la decisión de anunciar su nuevo proyecto. Imagínense lo que fue despertar con mi bandeja de entrada llena de comentarios acerca de Into the Dead 3. Y efectivamente, habían publicado un teaser que revelaba el desarrollo de este videojuego, y un spin-off para PC, que llegaría en el 2024. Pero no hay que adelantar acontecimientos, porque el día de hoy hablaremos de un videojuego que logró superar a su antecesor, con múltiples historias y un gameplay más pulido. Demos la bienvenida a Into the Dead 2, que fue lanzado el 12 de octubre del 2017. En esta segunda entrega nos ponemos en los zapatos de James, un camionero que está en busca de su familia por el grave peligro que enfrentan estando solas en medio de una infección zombie, siendo nuestra hermana Helen y nuestra pequeña hija llamada Maggie. Lamentablemente, tras esquivar un auto y arrollar un zombie, perdemos el control del trailer, quedando inconscientes en medio de la carretera. Pero como somos los protagonistas, nuestro querido James sobrevive, tomando la foto junto con la radio para avanzar de la única manera que puede, corriendo. Dando inicio a esta historia, Helen, al enterarse de la situación, decide irse a la casa de su papá. Mientras tanto, James encuentra un perro que nos salvará en más de una ocasión. Conforme pasan las horas, los zombies invaden la casa, y el abuelo es mordido, obligando a Helen a dispararle. Ante la situación, toman su auto en busca de un pueblo para intentar sobrevivir. Pasan los días y Helen los llama para decirnos que existe una base militar en donde ayudan a supervivientes, llamada Hayward. Los militares no solo ayudan a la familia de James, sino que también serán trasladadas a una base más segura llamada Headley. Por primera vez, todo resultaba bien para nuestro protagonista, teniendo el único objetivo de llegar con su familia. Todos imaginábamos que Helen y Maggie estarían a salvo con los militares, ¿verdad? Pues James recibe una llamada en donde claramente se escucha que la pequeña Maggie ha sido mordida por un zombie. Pero rápidamente un militar le corta la mano para que ella sobreviva. Después de esquivar una cantidad inmensa de zombies y avanzar por distintos lugares, James por fin llega a la base militar. Solo para recibir una llamada de Helen, diciéndole que habrá un rescate aéreo en un lugar muy lejano. James sabe que a pesar de todo, no podrá llegar a tiempo, despidiéndose de su pequeña hija. Pasan unas cuantas horas y el helicóptero en donde se encontraban se estrella, dejando como únicos supervivientes a la familia de James. Esto motiva exageradamente a nuestro protagonista para volver a ver a Maggie. Por el camino, Helen le dice a James que han encontrado un pueblo gobernado por un cura llamado Barton. En cierto punto parecía un pueblo normal, hasta que el cura secuestra a Maggie y a Helen argumentando que deben ser castigadas por Dios. Cortando la llamada sin más información de su familia. Nuestro protagonista corre lo más rápido posible, llegando al lugar en donde se encontraba el cura, una vieja cabaña en medio de la tormenta. Al momento de abrir la puerta, el cura le dispara a su hermana, para que acto seguido James le dispare a Barton acabando con su vida. Lamentablemente se encuentra con su pequeña Maggie sin vida, a la par de su hermana, dejando un vacío por no ser lo suficientemente rápido para salvarlas. Siendo el final canónico de la historia. En el segundo final es cuando abrimos la puerta y nuestra hermana se ha convertido en una zombie, obligándonos a disparar salvando a nuestra hija. En el tercer final, logramos llegar a tiempo, disparándole al cura salvando a Helen y a Maggie para ser rescatados por un helicóptero. El final bueno, pero no el canónico. Dejando de lado la historia, en la pestaña de inicio tendremos el modo de masacre diaria, que consiste en eliminar la máxima cantidad de zombies en una carrera con ciertas armas, contando con una oportunidad cada dos horas. A no ser que veamos un video, gastemos oro o seamos VIP, terminando cada partida con ciertas recompensas como las coronas o el oro. Y nuestra puntuación se verá reflejada en el ranking de los mejores supervivientes. Pasando a las misiones del modo historia, estas se dividirán en capítulos dando un total de 60 niveles. Cuando iniciemos la partida, notaremos bastantes cambios a comparación de la primera entrega. Comenzando con las texturas de alta definición, animaciones nuevas, dependiendo del modo de juego, escenarios más detallados creando un entorno muy vivo. Por parte de los zombies, algunos de ellos van a requerir más de un disparo para acabar con ellos. En cualquier caso, existe la posibilidad de sobrevivir al ser acorralado por un zombie, teniendo una segunda oportunidad gracias a los cuchillos y enfocándonos en las armas. Cada una de ellas se puede fabricar o mejorar con ayuda de las piezas de arma utilizando oro o plata, dando un total de 57 tipos de arma. Más adelante nos encontraremos con las historias secundarias, que para mi sorpresa, son bastantes, pero ya hablaré de ellas más tarde. Finalmente tenemos los eventos en los cuales participamos con fichas para ganar puntos y obtener recompensas, como oro, plata, coronas o la recompensa principal del evento. Retomando las historias secundarias, los desarrolladores hicieron mucho énfasis en brindar contenido expandiendo el mundo de Into the Dead con más de 10 historias, por lo cual hablaré de la cronología en relación a la narrativa principal, comenzando con Descent. En esta historia secundaria volvemos a controlar a James, quien está en busca de su hermana e hija cuando de repente recibe una interferencia de autarradio pidiendo ayuda. La señal se pierde por el camino y James termina en una base militar abandonada, ubicada en una montaña llamada Don Bridge. Al llegar, una persona a través de una cámara nos pide ayuda para intentar salir, quien más adelante nos enteraremos que es un doctor que se llama Daniel Lang. Después de correr por todos los sitios posibles, llegamos con el doctor quien nos indica que coloquemos la tarjeta para liberarlo. No obstante, todo era una mentira para sellar las instalaciones y que nadie logre salir o entrar. El doctor le agradece profundamente, dando fin a esta historia. Pero todo continúa en Frostbite parte 1 y parte 2. Recibe otra llamada de ayuda proveniente de una base llamada Osborn, en medio de un bioma nevado. El desconocido llamado Russell le ofrece suministros, armas y un helicóptero para que salga de su familia, a lo cual nuestro protagonista acepta. Por el camino nos revela que Russell estaba acompañado de un grupo de supervivientes que pensaban que el frío mantendría lejos a los zombies, lo cual no sucedió. Más adelante nos llama para decirnos que todo era una mentira, incluyendo el supuesto helicóptero. James se molesta demasiado, pero Russell lo tranquiliza diciendo que vaya al depósito de suministros y tome todo lo que necesite. En medio de una tormenta de nieve, logra ver a una persona, y no es nada más ni nada menos que Russell. Russell contándonos que logró sobrevivir, y que la mejor ruta para escapar de ese sitio es pasar por un puente llamado Silverside. Pasan las horas y comienzan a discutir, de tal manera que James decide irse por su cuenta, pero es acorralado por zombies sin posibilidad de salir con vida. Pero el poder de la amistad es más grande, apareciendo de manera épica salvando a nuestro protagonista. Estando a punto de llegar, sufrimos un accidente y Russell se sacrifica para que podamos escapar, muriendo como un héroe siendo recordado por James. Nuestra aventura continúa en Divided. Nos encontramos a bordo de un avión rodeado de militares, cuando de repente uno de ellos ha sido infectado, obligando a los demás a saltar. Dando una tremenda introducción a nuestra protagonista llamada García, la cual tiene como objetivo reunirse con su pelotón. Destacando a uno de ellos llamado Mason, que en pocas palabras nos odia sin razón alguna. Lamentablemente, el sargento muere dejando a cargo a García. Mason se molesta mucho más cuestionando las decisiones de su nueva jefa, a lo cual decide irse por su propia cuenta junto a otros soldados, sin imaginar que todo se pondría peor. Mientras nos dedicamos a esquivar zombies, recibimos una llamada por parte de los soldados que se fueron, argumentando que Mason los abandonó y que necesitan nuestra ayuda. García se abre camino salvando a cada uno de ellos, pero por culpa de un mal manejo, terminamos estampados en una pared. Cuando abrimos los ojos, nos damos cuenta que hemos sido rescatados, viendo a Helen y a Maggie como en la historia principal. Si se preguntan qué pasó con Mason, dicha pregunta será respondida en la siguiente historia, llamada Reckoning. Despertamos después de una pesadilla controlando a Mason, quien tras lo ocurrido hace unas semanas intenta sobrevivir cazando animales. Encuentra un pequeño campamento con una persona que intenta convencer a Mason de que se una a su pueblo, a lo cual este se niega robándole todo. Después de correr bastantes metros, terminamos en un sitio en construcción llamado Don Reck. Mason decide entrar con la sorpresa de que una voz le habla a través de unos altavoces, y es la misma persona del campamento presentándose como Silence. En pocas palabras, estaban siguiendo a Mason por considerarlo como un intruso y ladrón por el líder del pueblo, con la opción de rendirse para no quemarlo vivo. Nuestro protagonista decide tomar el camino difícil enfrentando al pueblo, acabando con una persona pero siendo descubiertos, dando inicio a una persecución. Mason consigue escapar entrando en una cueva justo antes de que la entrada se derrumbara. Tras avanzar por la cueva, llegamos a una zona inundada con bastantes zombies, pero logramos llegar hasta la parte final destruyendo la pared de madera. Al salir, vemos a un grupo de hombres con Silence, a lo cual Mason procede a reírse de la situación diciendo que ya acaben con él, pero simplemente lo noquean despertando al lado de García. Pero gracias a la flecha clavada en el brazo de Mason, logran liberarse dejando un final abierto. Todo continúa en Untamed. En este punto de la historia, Helen y Maggie ya se encuentran en el pueblo de Barton, y nuestro querido James corriendo lo más rápido posible para encontrarlas. Dando este pequeño contexto, James termina en el circo de los hermanos Shelby, en frente de un tigre que afortunadamente lo salva y como agradecimiento lo libera acompañándonos hasta cierto punto. En medio de un bosque en llamas, encontramos a un tigre blanco, atrapado por unos trozos de madera. Después de liberarlo, terminamos desmayados por falta de oxígeno, y al despertar, vemos a lo lejos a los dos tigres con rumbo a lo desconocido, terminando con esta historia. Finalmente, todo termina en Inished. En esta historia, nos ponemos en los zapatos de Isaac, quien vive en el pueblo del malvado cura que todos conocemos. Una de las encargadas de la iglesia nos dice que un grupo de cuatro personas fueron en busca de madera, y que una de ellas, llamada Abigail, escapó, dándonos la misión de encontrarla. Al llegar a un pueblo abandonado, la encontramos con mucha facilidad, pero Abigail nos confiesa que el cura no es lo que aparenta, siendo una persona muy peligrosa que ha matado a muchos por el camino. De manera muy conveniente, Barton le encomienda a Isaac que mate a la chica por pecadora. Sin embargo, nuestro protagonista simula que le dispara dejando que Abigail viva. El cura sabe toda la verdad, llevándonos a la misma habitación, junto a Abigail, marcándonos con una cruz. Más tarde, se escucha una pequeña conversación que involucra a García y a la familia de James. Pero todos sabemos cómo termina esta triste historia. Me sorprendió todo el contenido que ofrece esta entrega de la saga. Al principio comenté de que este juego contiene mucho contenido en cuanto a las historias. Sin embargo, dejé de lado algunas de ellas que no aportaban nada a la trama principal. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia de este videojuego. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.